Llegará a Barcelona con un par de trajes de verano y una maleta llena de libros. Me la imagino mientras desembarca, saboreando la primera bocanada de libertad. Una pequeña figura llena de vida llegando a la gran ciudad herida por la guerra. Ahogada por el tráfico y discreta en su chaflán, el tiempo ha respetado la casa de los abuelos de Carmen en la calle Aribao, la casa idealizada donde nació. Aquí, en el primer piso, Carmen encontró el diamante en bruto para su gran éxito. Llegué a Barcelona de noche. El gran rumor de la gente, la sensación confusa de la ciudad, tenían para mí un gran encanto, ya que envolvían todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado, por fin, a una ciudad grande, adorada en mis sueños por desconocida. Como a la protagonista de su primera novela, creo que también a Carmen le esperaba, al final de esa escalera, el choque entre sus ilusiones adolescentes y la amarga realidad de los adultos. Pasa, Gloria. Que no se entere angustias de la hora que vuelves. Pero yo no soy Gloria. Entonces, ¿tú quién eres? Abuela, ¿no me conoce? No. Soy Andrea. ¿Andrea? Sí, su nieta. En nada, Carmen Laforet pasará por el tamiz literario su experiencia en Barcelona. Su protagonista, Andrea, presiente ya esa primera noche lo que ha hecho la guerra en una familia burguesa que un día fue feliz. Es una radiografía de la posguerra, del hambre, de las necesidades, de la hipocresía, de la religión, del peso de la religión, pensemos en la tía de Andrea, de todo lo que supone ese mundo del extraperlo, esa Barcelona, pues de los apagones, de la posguerra, de la grisura, que es el mundo de la sordidez y de la España gris, de la España triste, de la inmediata posguerra. Juan, déjame, déjame en paz. No me provoques, canalla, no me provoques. Ahí tienes la pistola. Puedes matarme mientras desayuno. Juan, por Dios, por favor, estate chico. Quita, que tú tienes la culpa de todo. No te asustes, pequeña. Estas son cosas que ocurren aquí casi todos los días. No son sus parientes. Ella crea los personajes. Lo que sí que es muy autobiográfico, como si queramos, es el ambiente. Y es esa sensación de esta chica joven que viene buscando la libertad en Martelona, en la ciudad, y se encuentra con unos parientes que la oprimen mucho. Y, claro, cuando empiezas a hablar de autobiografía y tal, pues ella está también honorizada, porque, claro, los parientes, pues no es un retrato muy agradable, si fuera mío. Quizá, por no herir a su familia, la escritora negará siempre lo autobiográfico en nada. Pero Carmen Aforet reflejó en su novela su propio descubrimiento de un mundo luminoso, el de sus amigos universitarios. ¡Gracias! ¡Gracias!